Hola chicos, esperando se encuentren muy bien. Iniciamos nuestras actividades del día con la materia de español. Primeramente realizaremos nuestro dictado. Prepara tu hoja con nombre y fecha completa. Número 1 al 10. Iniciamos. Número 1, araña. Número 2, rana. Número 3, amigo. Número 4, luz. Número 5, árbol. Número 6, canta. Número 7, mes. Número 8, contento. Número 9, león. Y número 10, pepe. Ahora bien, proporciono las palabras para que mamá pueda revisarte tu dictado. Recuerda que si tienes alguna palabra incorrecta, deberás repetirla tres veces. En hoja en tu cuaderno, con fecha y nombre completo. Ahora pasamos a nuestro libro de texto. Toma tu libro de texto y ábrelo en la página. 146, mayúsculas y minúsculas. Vas a leer las palabras. Y vas a subrayar las palabras que comienzan con la letra mayúscula. Recuerda que el uso de mayúsculas se utiliza en nombres propios, es decir, nombres de personas y de lugares, al principio de un escrito y después del punto y aparte. Recuerda que los sustantivos comunes se escriben con minúscula y los utilizamos para nombrar cosas o animales. Ahora sí, puedes resolver tu página del libro. Después de subrayar las palabras, escribe las palabras que comienzan igual que los ejemplos pero con minúscula. Recordando que los sustantivos comunes utilizamos para nombrar animales o cosas. Y es así como damos por terminada la actividad en la materia de español. Ahora pasamos a nuestra materia de matemáticas. Vas a resolver las siguientes sumas. Recuerda que deben ir en hoja o en tu cuaderno con nombre y fecha. Te proporciono las 10 operaciones para que mamá te ayude a copiarlas. Recordando que para sumarlas deberás sumar primero las unidades y después las decenas. 5 más 5 son 10, voy a poner la unidad y en la siguiente voy a poner las decenas, 1. Entonces, 6 más 1 son 7 y el que coloqué aquí del 10 son 8. Entonces, 65 más 15 me da como resultado 80. Y es así como damos por terminada nuestra actividad del día de hoy. Esperando se encuentren muy bien. Saludos. Saludos.